Chambrositos y chambrositas, estamos en medio de una polémica youtubera, gente Así como ustedes lo escuchan, ¿verdad? Así que solo les pido a todos ustedes que se suscriban a este canal ¡Chambrosos! ¡Ambash! Miren, gente, les acabo de contar acerca de este muchacho, ¿verdad? Que se lo llevaron, este preso, youtuber, ¿verdad? Del canal de Aventuras con Marlene Pues miren, resulta y acontece que alguien más se vio envuelto en esta desgracia, gente Y ustedes dirán, ¿por qué? Vaya, miren, a los muchachos lo llevaron por andar en agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Y gran relajero, ¿qué se hizo? Pues miren, un youtuber grandote de aquí del país Nada más y nada menos que Alfredo Larín salió embadurnado también, gente Y ustedes dirán, ¿qué pasó con Alfredo Larín? ¡De por Dios! No pasa nada, tranquilo, matequi dicen, tequi dicen Pues miren, Alfredo Larín habló ustedes respecto a todo esto que está pasando ¿Y por qué dirán ustedes? Fíjense que hay gente malintencionada y desgraciada de ustedes Que agarraron una foto de Alfredo Larín, donde salía la foto Sale él, sale la esposa de él, Yudiva Y sale Marlene, que es la dueña del canal Aventuras con Marlene Y sale el esposo de ella, que es al que se han llevado preso Entonces salen ellos, ¿verdad? Abrazados, así, ¿verdad? Foto normal, foto... Foto de fanático, ¿verdad? Entonces él dijo que quiere dejar en claro que es lo que está pasando Que gente malintencionada hizo un TikTok donde aparece el muchacho este Que lo están llevando preso y pone una foto donde sale él Con la esposa y con toda la gente ahí Que se han tomado ustedes como para decir Esto también va Gente malvada, ¿verdad? Entonces vino Alfredo Larín y dijo que ya quiere que dejen de estar hablando de eso Porque se volvió tendencia, gente Fue la primera vez que yo conocí a Kunta Kunta es la persona que sale en la foto de la noticia Ahí lo conocí, que incluso él lo dice en el video No, es que fíjate que se hace bien corto el tiempo Cuando conoces personas así de que por primera vez Nosotros aventuras con Marlene Y espero que cuando lo compartas ahí con la comunidad Con tu gente que te sigue Sea de gran apoyo para nosotros Porque lo hemos hecho prácticamente por esto Para que hayan personas que vayan a suscribir Y Kunta le dicen a él en el canal Ahí lo conocimos a él por primera vez Esto y ustedes dirán Y bueno, ¿y qué pasó? ¿y por qué tomas a foto, verdad? Vaya, pues les cuento Fíjense que él empezó a contar, ¿verdad? Ahí en sus TikToks, ¿verdad? Empezó a contar acerca de que él Muchas personas le piden fotografías Que son fanáticos, ¿verdad? De él Y que le dicen aquí Alfredo ayuda, colaboración Entonces él es buena persona y lo hace, ¿verdad? Se ve que Alfredo Larín es bien así Él es bien tranquilo, ¿va? Entonces dice que estas personas Que aparecen en la foto con el del canal Aventuras con Marlene Pues dice de que él conoce a la hija de la señora de Marlene Que se llama Jessica 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 era integrante del Salvador 4K Pero ya terminó ella Su contrato con ellos Ya no quiso seguir Pero se fue donde su mamá Y allá están en el canal, ¿verdad? Pues entonces vino Jessica y le dijo Mira, haceme un favor, Larín, ¿verdad? Este, puedes ir al canal de mi mamá Y grabamos y comemos Y que no sé qué Entonces él dijo Vaya, está bueno Voy a hacer tiempo Porque en ese tiempo Ya se iba para México A su viaje que hizo Y le dijo a la esposa Vamos Le dijo Vamos a pasar un rato Le ayudamos a la bichada Entonces se fue Dice que ya estaba tranquilo y contento Él Ellos grabaron el video con ellos Él no grabó Estaban ahí Pues entonces comieron Celebraron Y todo chivo Vino el señor Se presentó, ¿verdad? Que ya lo conocían Porque son de la zona Son del aguachapán De donde vive Larín, ¿verdad? Cerca No, no, no muy cerquita, ¿verdad? Pero sí están a cierta distancia Vale, la cosa es De que él se llevaba bien Con esta muchacha Que se llama Jessica Porque estuvo en el Salvador 4K Y él hizo un video con ella Hace un montón Y se va Entonces estaban ellos ahí Hablando Y bien felices Bien contentos Entonces vino él Y le dijo En una de esas Pues pues aquí tomemos No es la fotito Va, de recuerdo Hagamos unos shorts, ¿va? Que son los que suben a YouTube Este, y TikTok Y toda la cuestión Entonces él se la pasó bien galán Con la gente Él jamás imaginó Nada de lo que está pasando ¿Verdad? Entonces esa foto Andaba circulando por internet Obviamente De que ellos la habían tomado Para subirlo A sus redes sociales Obviamente, ¿va? Pues vino esta persona Malintencionada Y desgraciada Agarró la foto Y la puso como haciendo Querer ver Que él es súper amigo Best friends forever De seguro Del bicho, ¿va? Entonces para involucrarlo También en estas habladurías Miren Ya ven como la gente Es diseñosa Ya están viendo, ¿verdad? Solo observen Que la gente de todo Quiere hacer controversia Pobrecito el bicho Él está diciendo ahí, ¿verdad? De que él conoce Nada más a la hija De la señora Que se lamentaba Jessica Y que el señor Ese día fue el que los conoció ¿Verdad? Y que solo hizo Una participación especial Como él ayuda A todos los canales Chiquitos, grandes Medianos Él dice así, ¿va? Este Y a la gente Que se quiere tomar fotos con él Pues no se la niega Tampoco, ¿verdad? Y este Y no sabe por qué razón O motivo Esa cuenta Hizo eso Agarró la foto de él Y la puso, ¿verdad? Toda la gente Le está diciendo cosas Le está diciendo Que unas cosas buenas Y otras malas, ¿verdad? Una defendiéndolo De que, pues sí Porque agarraron esa foto Si es como de cualquier persona Que toma una foto con alguien Y no solo por eso Es amigo Este Más el que famosillo Y otros Y otros lo están atacando Están diciendo Que lo investiguen Que lo investiguen Que lo investiguen Ya ven, gente Es que la envidia es perra Yo ya les dije Que la envidia es perra Y agarraron ahora Alfredo Larín Que es el que Tiene un montón de suscriptores Aparte de Fernanfloo Obviamente, ¿verdad? Este Es de los más grandes youtubers Que están en el momento, ¿verdad? Entonces, miren Así la situación Hasta él se fue Embadurnado De todo esto Que está sucediendo Y está aconteciendo Esto está dando para más, gente Ja, ja, ja Yo les dije, ¿verdad? Este va a dar para más Este No han dicho nada del señor, ¿verdad? No lo han sacado libre No han dicho nada al respecto Incluso Han hablado más de Larín Que de esto Así que ahí nosotros Vamos a estar pendientes Así que ustedes Tienen que suscribirse A este canal chambroso, gente Porque aquí les voy a traer Todo, ¿verdad? Lo último El talk stand Ja, ja, ja Bueno, gente Miren, hasta aquí dejamos El chambrecito Por el momento, ¿verdad? Y, este Ay, ustedes Attention Pongan attention Que aquí les voy a traer todo Más, más chambre Otro ratito, ¿verdad? ¡Salud, lulu!